... Muy buenas tardes, Cantabria está de moda y lo vamos a poder comprobar en el puente de diciembre de la próxima semana. Desde la Consejería de Turismo esperan obtener lo que podrían ser los mejores datos de los últimos años. Tenemos muy buenas expectativas, yo creo que el puente va a ser, no me atrevería a decir el mejor, pero probablemente esté entre los mejores de los últimos años. Y este puente que es largo y es el último antes de las navidades, pues es un puente muy deseable y estamos convencidos de que habrá mucha gente en Cantabria en estos días. Una consejera que ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria de mejorar la experiencia de los usuarios de alto campo y convertir la estación en referente de calidad. Fernández ha asegurado que la instalación está preparada para comenzar la temporada de forma inmediata. Para la consejera, el calendario de eventos deportivos programados subraya la capacidad de alto campo para acoger competiciones de alto nivel y demuestra su compromiso con el fomento del deporte y el talento joven. Respecto al futuro, ha señalado que se están planificando ambiciosas inversiones para mejorar las infraestructuras de la instalación que contribuirán a la desestacionalización. Nieve que todavía no ha caído en la región pero que se espera para los próximos días, por lo que la consejera hoy ha ratificado ese compromiso con la estación y porque todas las mejoras que se han acometido para esta temporada se traduzcan en un incremento de la actividad. La verdad que estamos muy ilusionados y esperanzados porque estamos haciendo un gran esfuerzo, hemos actualizado la imagen del edificio multiusos y tenemos planes de futuro para la estación, así que yo creo que todos contamos con que va a ser una buena temporada. Hoy se ha presentado el proyecto del Corredor de Ecoturismo de la España Verde, una iniciativa que permitirá ofrecer experiencias turísticas de auténtico ecoturismo en los espacios naturales protegidos de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, así como establecer una red de agentes colaboradores en el territorio para aportar formación a empresas y gestores de recursos, diseñar y crear estas experiencias, productos y servicios basados en modelos verdes y sostenibles. Un proyecto que cuenta con una financiación asegurada de casi un millón de euros con cargo a los fondos Next Generation. Las empresas actualmente ya ofrecen algunas de esas experiencias en Cantabria dirigidas a un turismo tanto nacional como internacional, pero ahora lo que se pretende con este corredor es aglutinarlas en un mismo sistema. Ya se desarrollan ir a conocer, por ejemplo, observar osos, observar la naturaleza en general, también tradiciones locales, en función, hay muchísimas empresas ya que están ofreciendo estas maravillas y es ponerlas en común y poderlas ofrecer. Y precisamente al hilo de ese turismo sostenible hoy le han preguntado a la consejera por la situación del Bosque de las Secuoyas. Recientemente ya saben que hemos conocido que el elevado número de visitas que pisan su superficie, abrazan los árboles o incluso arrancan su corteza, lo está deteriorando. La consejera de turismo es consciente del problema, están trabajando en tomar medidas, pero la gestión no es fácil. Estamos muy conscientes del problema, pero la gestión no es fácil porque hay que poner de acuerdo a distintas administraciones, es un monte de utilidad pública y por lo tanto exige una tramitación y unos permisos para poder acotarlo, para poder cerrarlo y tratar de regular el número de personas que entran, pero estamos en ello. La asociación de hostelería ha celebrado su gala anual en uno de sus momentos más delicados durante el acto. Se han entregado diferentes premios, entre ellos el de ORECA, la empresa Cantabria Labs, aunque la gala ha estado marcada por el mensaje de unidad a todos los hosteleros. Esta unidad nos ha convertido en la asociación más numerosa de Cantabria y es la fuerza que nos permitirá afrontar los grandes retos del futuro. Contad con mi compromiso, implicación y esfuerzo para seguir trabajando por nuestros intereses, para que esta asociación siga siendo un referente en nuestra comunidad, donde tanta importancia y peso tiene nuestro sector. Y unidos y juntos, y teniendo el horizonte claro y trabajando en la misma dirección, a Santander y a Cantabria le quedan muchísimas alegrías en el sector turístico. Queda mucha de formación, de especialización, de fidelización, de generar marca, de hacer ciudad, de hacer región, de hacer marca España. Queda mucho de ser punto de encuentro, queda mucho de generar puestos de trabajo y queda mucho de revertir en la economía. Desde el Gobierno de Cantabria han prometido apoyo a este sector, en concreto la presidenta de la Comunidad. Se ha referido a la ayuda récord que se va a poner en marcha para modernizar las empresas turísticas. Vamos a aumentar en 1.700.000 euros, o sea, hasta la cifra récord de 2,9 millones, prácticamente 3 millones de euros, las ayudas a la modernización de las empresas turísticas. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos de que Cantabria siga siendo un referente en el turismo de calidad. Y para eso necesitamos un sector hostelero fuerte y preparado para los retos de futuro. El Partido Regionalista ha presentado una moción en el Parlamento para ayudar a los consultorios rurales. Y es que en zonas como Vot, Oranzo, Soba, Anievas o Valderredible, hay graves problemas para atender a los vecinos. Por eso, quieren aprobar los concursos de traslados pendientes y dar incentivos tanto económicos como para retener población para el PRC. Los problemas de la sanidad están empeorando. Se comprometieron a mejorar el balance de las listas de espera y se comprometieron a una atención médica en los pueblos, a una atención médica en los consultorios rurales fundamental. Y, lejos de mejorar, pues todo ha empeorado. Absolutamente todo ha empeorado. Los regionalistas les reconocimos que había muchos problemas, pero el gobierno quedó en solucionarlos y los problemas han empeorado. Además, para el Partido Regionalista, los alcaldes populares no están reivindicando igual por los intereses de sus vecinos que los que son de otros partidos. Tengo la sensación de que allí donde gobierna en esos municipios el Partido Popular los vecinos están más desatendidos porque los alcaldes no reivindican de la misma manera que lo hacen otros alcaldes. Y ponía un ejemplo claro, el de Bo de Piélagos. El alcalde de Bo es diputado, es alcalde, tiene un consultorio desde el 25 de julio con 2.000 cartillas y médico. Cantabria ha pedido que para finales de enero, fecha en la que se celebrará un nuevo debate en el marco del próximo Pleno del Comité de las Regiones, se hable del futuro de España, su democracia y Estado de Derecho ante el desafío de desigualdad e insolidaridad a la que se enfrenta actualmente la ciudadanía española en virtud de los acuerdos adoptados por el presidente de España con independentistas y separatistas. Promoveremos que haya un debate concreto sobre el futuro de España, el futuro de la Macracia y el Estado de Derecho y cómo ahora mismo se está atacando a los jueces y a todas las instituciones. No hay una institución ahora mismo en el Estado español que no esté siendo atacada por el acuerdo que Sánchez, que el gobierno de Sánchez ha llegado con independentistas y con separatistas. Vamos a seguir defendiendo a España en Europa y queremos que no nos dejen tirados. Este viernes se celebra el Día de Rumanía, un país que cada vez tiene más lazos con Cantabria. Según los datos de 2022, en la comunidad residen más de 5.400 rumanos. Para estrechar estos lazos, el Parlamento de Cantabria coge la exposición Rumanía Salvaje. El Parlamento ha inaugurado la exposición Rumanía Salvaje, compuesta por montefotografías de Dan Duny, que ilustran paisajes de flora y fauna de la biodiversidad rumana y que se podrá visitar hasta el 12 de diciembre. Se trata de lazos que unen a las comunidades. El gobierno de Cantabria valora profundamente la colaboración que actualmente mantiene con el Consulado General de Rumanía en materia económica, agricultura, medioambiente, juventud o educación, siendo un instrumento esencial a la labor del Consulado Honorario en Cantabria y su plena disposición para colaborar de manera permanente con este gobierno. Construyeron esta magnífica relación basada en los vínculos interhumanos. Una contribución especial es la de esta comunidad rumana en España. Afianzar el conocimiento de los demás, enriquecer las relaciones entre los pueblos utilizando siempre como instrumento, como canal de transmisión la palabra. Esta muestra forma parte de un proyecto más amplio que reúne fotografías realizadas en las 28 grandes reservas naturales que tiene Rumanía, como parques nacionales, parques naturales, geoparques y reservas de la biosfera. Además, el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde, se proyectará un documental en el Ateneo de Santander. Santander comienza mañana su programación navideña con el encendido de más de 3 millones de luces LED repartidas por toda la ciudad. Mañana el evento comenzará a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento con un show, con un concierto de la banda municipal y una actuación infantil a cargo de María Leire. Además, las peñas de Santander se subirán al escenario a cantar un villancico. Será a las 7 y media de la tarde cuando la alcaldesa gema igual de la cuenta atrás. Un momento que estará acompañado además por fuegos artificiales. Previamente, la plaza porticada abrirá la pista de hielo y también las atracciones infantiles. En la plaza Alfonso XIII se instalará un año más la pequeña Navidad. Que sepan que varias líneas del TUS modificarán su recorrido precisamente por el encendido. Pueden consultar estas líneas afectadas en la web tusantander.es. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. La Filmoteca de Cantabria nos hace una propuesta para toda la familia el domingo a las 5 de la tarde y además con entrada gratuita a las 5 proyectarán la película Sinbad, la leyenda de los siete mares. Un film de animación de 2003. Sinbad, el aventurero más osado y famoso que cruzó los siete mares, tiene que afrontar el peligro más grande de su vida. Acusado de robar el libro de la paz, uno de los tesoros más valiosos del mundo, tendrá que encontrarlo para salvar a Proteus, su mejor amigo. Será Marina, la prometida de Proteus, que enconvezca a Sinbad de que tiene el deber de cumplir esa misión. Eris, la diosa del caos, trata de impedírselo arrojando contra él la furia de los elementos y una legión de criaturas monstruosas. Un noble príncipe. Un valioso tesoro. Y un malvado ladrón. Y en esa misma línea, pero para un público adulto, también el domingo, pero a las 7 de la tarde, en esta misma Filmoteca, la película de Gordon Hessler de 1973, el viaje fantástico de Sinbad. Sinbad, príncipe de Bagdad y marino legendario, encuentra un curioso mapa y con él, se embarca rumbo a la isla de Lemuria, junto a una bella esclava marguiana y al gran visir de Maravia. El príncipe Koura, un mago oscuro que intenta hacerse con el poder de Maravia, manipulando a espíritus del mar, los persigue, tratando de detener a Sinbad en su búsqueda. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Un minuto para alcanzar las 3 menos cuarto de la tarde. Nos vamos, volvemos a las 8 y media con más información. Que pasen una buena tarde.